Saludos comunidad biocéntrica Hoy tengo el gran gusto de, bueno, probablemente si me seguís hace tiempo sabréis de mi compañera y amiga querida Rosa Palacios Hola Con ella hemos estado haciendo algunas relaciones de cuentos biocéntricos y entonces probablemente la conozcáis de allí pero si no la conoces yo te la voy a presentar porque ha surgido esta entrevista que estamos haciendo hoy aquí para para ti ha surgido a partir de una conversación que estábamos teniendo sentadas allí en el sofá este de allí y de una manera natural entonces Rosa y yo nos conocimos en la formación de facilitadoras de biodanza o sea hace ya unos cuantos años Long time ago hace muchos, muchos años y justo ahora del 2000 ahí en el en abril hará 16 años que nos titulamos las dos nos titulamos en en el mismo día sí en la plana en la plana en la plana entonces ya en la formación nos hicimos amigas y hemos mantenido el vínculo muy cercano a veces trabajamos juntas hacemos proyectos juntas y bueno y somos somos muy amigas entonces Rosa ella es pedagoga o sea sus estudios oficiales por decirlo de alguna forma son de pedagogía porque su su pasión son los niños desde siempre y las niñas claro entonces ella ella es pedagoga y a partir de allí empezó todo un camino de 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 descubrir en sí misma qué era eso de la pedagogía y cómo cómo llegar a los niños desde desde otros lugares que la vida la estaba poniendo en un lugar que no fuera tan académico y entonces hizo bueno tuvo un centro donde cómo se llamaba Rosa Acción Acción tuvo un centro durante unos años luego se ha formado en bueno en diferentes cosas en realidad no importa ella creó un propio sistema que le llama educación afectiva con bases de biodanza y otras cosas que ella ha ido aprendiendo en su práctica también y en sus propias experiencias con niños porque siempre ha trabajado y con papás y mamás entonces el tema está en que ella lleva unos años que está laboreando con con jóvenes autistas bueno son diversidad funcional ahora el término que se utiliza es diversidad funcional y los diagnósticos son muy abundantes y muy diferentes serían diversidad funcional con trastornos de conducta bien entonces ella lleva ya unos años ejerciendo como como que sería una monitora sí sí la categoría es de monitora y la función es de monitora es la atención directa a a los usuarios ¿no? que que ya son de una cierta edad ya no son niños son son adultos adolescentes y adultos y estáis en pisos de de acogida ¿no? ¿cómo es esto? son bueno son hogares residencia bien es un ellos duermen y viven allí pero van a trabajar a los algunos trabajan en trabajos especiales y otros todavía van a centros ocupacionales o incluso a la escuela escuela especial y ahora ella nos contará lo que hace allí en 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 aparte de 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 su trabajo dijéramos como como monitora esa ese empeño ese empeño de de llevar la biodanza de crear ese espacio amable entre 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 los monitores y el y las personas que están allí residentes o que están allí ¿no? o sea los usuarios como dice ella estábamos hablando de todo el proceso que ella va llevando trayendo la biodanza a al espacio donde ella trabaja con con sus usuarios y usuarias y entonces hablando de si si eso era biodanza realmente o no lo era si si porque no sirve no sirve la biodanza de la metodología estándar por decirlo de alguna manera hay muchas peculiaridades que son propiamente en sí propiamente son casi un método en sí mismo porque las personas son distintas y a pesar de que biodanza tiene su propia metodología de curva las curvas son adaptadas a las personas con las que estamos o los colectivos con los que estamos y ese es su caso entonces estábamos hablando revisando algunas sesiones que lleva hecha me estaba enseñando para para compartir el el gozo de de todo esto y y me ha parecido tan hermoso y tan importante para la comunidad biocéntrica porque es muy probable que en algún lugar del mundo pueda haber personas que tengan interés en en llevar la biodanza el principio biocéntrico el sistema de música vivencia aprendizaje desarrollo llevarlo a estos colectivos que 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 tienen sus peculiaridades ¿no? entonces vamos a poner el el email de Rosa el teléfono y bueno todos los datos por si por si os queréis poner en contacto también con ella a partir de 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 su experiencia y de de todo lo que ella va descubriendo en este proceso que que ella está desarrollando y y bien bueno pues tienes la palabra Rosa o sea es tuyo mira la verdad es que esta entrevista que ha sido realmente así de casual porque yo llevo mucho tiempo intentando ofrecer la biodanza al colectivo con el que estoy trabajando y yo pensaba que yo pensaba seguro que lo estás haciendo de la manera ortodoxa claro porque no es por nada pero en la escuela te enseñan bastante bien entonces en las escuelas la idea es que tú salgas con unas pautas muy claras sobre lo que es y lo que no es biodanza y lo cual está bien porque si no se se esfumaría el sistema si cada uno hace lo que le da la gana quiere decir hasta qué punto podríamos seguir manteniéndolo pero resultó que ya me pasó cuando empecé a trabajar con niños que en la época en que salimos con nosotras graduadas todavía no había por Barcelona una extensión de biodanza ni con familias ni con niños y a mí me surgió la inquietud de hacerlo y como no había nada hecho pues empecé yo a experimentar y ahora me está pasando con la diversidad funcional y con trastornos de conducta debido a que estaba ya en este trabajo yo decía a ver yo sé que funciona el baile porque no a todos pero a la mayoría les gusta la música y yo incluso cuando estoy en el trabajo con ellos muchas veces utilizo la música para conseguir cambiar un poco su estado de humor la música y las bromas y es algo que necesito usar en el día a día para conseguir que ellos estén bien y yo de paso eso es algo mutuo no es aquello de no para que ellos estén bien no no nos engañemos o sea el deseo es para todos o sea que ellos estén bien evidentemente pero yo también quiero disfrutar de mi trabajo y quiero disfrutar de ese tiempo de estar con ellos entonces pensé wow si pudiera utilizar la música y todas las experiencias que tengo mías propias vividas tanto con los niños que ya me aportó mucho sobre cómo adaptar la biodanza a su contexto en concreto es que vamos a hacerlo tan importante que todo el mundo sienta realmente el espíritu del biocentrismo y ese espíritu pasa porque haya un reconocimiento de la valía de la otra persona sea una valía que incluya diversidad funcional o no o sea es como o una que incluya la rapidez de los niños en cambiar de hábito que incluya el que te van a decir que no en la cara y que no van a hacer lo que tú quieres que hagan entonces es como wow y cómo manejo esto a mí me han enseñado las cosas así con una estructura muy clara y una canción detrás de otra y además me van a hacer caso que no es por nada pero mola mucho que te hagan caso estoy segura de que todas habéis vivido esta situación lo de ser facilitadora tiene un puntito que alimenta el ego porque eso de que te hagan caso y que las miradas vayan hacia ti y que haya como un halo de respeto es una de las cosas que enganchan y que hay que tener cuidado en cómo se usa Rosa ¿cómo ha sido el proceso que te ha llevado a generar sesiones de 11 más o menos de 11 ejercicios o 12 más o menos ¿cuál ha sido el proceso que te ha llevado a llegar a ese tipo de sesión? exactamente y cómo es la curva metodológica y sobre todo cómo es estar con ellos mientras están danzando porque como tú bien dices no tiene nada que ver con adultos con la violencia de salón con la violencia de X, Y, Y, Z depende del colectivo entonces ¿cómo es eso? ¿cómo es la sesión? ¿cómo montas tú una sesión? ¿cómo es la curva? pues mira una de las cosas más curiosas es que al principio yo lo que intentaba era ajustarlos a ellos a las sesiones que yo conocía de biodanza a lo que decimos siempre el cómo deberían ser las cosas hay como una creencia de esto debería ser así así me lo han enseñado y así ha de ser ¿no? aquella frase típica de toda la vida esto se ha hecho así entonces dices bueno pues habrá que hacerlo así y y te das cuenta que no funciona me dediqué a eso a observar lo lo que realmente funcionaba y lo que no lo que les llamaba la atención y lo que no cuánto tiempo duraba esa atención y y de qué forma podía aprovecharla y estar atenta a los a los síntomas que me avisaban de que eso ya se iba a acabar enseguida entonces tienes que adaptarte también a un a un cambio a un tiempo muy diferente no no te sirven las curvas que normalmente conocemos porque el tiempo de ellos es completamente diferente pero si no lo respetas ¿cómo es ese tiempo de de este colectivo de personas? ¿cómo es? en concreto los míos porque claro también dependerán de sus diagnósticos eso también y del grado de profundidad que tengan los que tengo yo lo que me di cuenta es que todo es muy rápido muy rápido o sea a veces no te dejan ni acabar la frase y ya están haciendo el no tú dices vamos a hacer un ejercicio de caminar ya están caminando tú no has acabado la frase y ya están caminando no sabes o sea no escuchan la frase entera entonces tus consignas tienen que ser súper cortas y muy contundentes para que porque como parafrasees o intentes ponerle poesía a la situación bueno puede quedar muy bonito pero ellos ya estarán haciendo otra cosa porque no no te pueden seguir su periodo de atención es muy muy escaso entonces la frase ha de ir acompañada con consignas muy claras es no os mováis ha de quedar claro que sueles hacerlo con más juego ¿no? ahora hacemos stop todos stop entonces te has de quedar quieto para ver si consigues que escuchen la frase entera que sería vamos a caminar cuando yo ponga la música si no hay música no caminamos ¿vale? tenéis que tenerlo muy claro música caminamos ¿hay música ahora? no ¿y qué hacemos? estar quietos ¿vale? eso te puede costar unos 5 minutos o sea que vete haciéndote a la idea de lo que va a durar la sesión con lo cual no puedes poner muchas canciones porque solo el hecho de que se tomen en serio en el sentido de que puedan entender una consigna porque la mayoría tiene claro se me ha olvidado ¿no? son discapacitados intelectuales también o sea la diversidad funcional incluye una discapacidad intelectual en mi caso así que tienes que repetir las cosas hasta el infinito y más allá o sea cuando tú crees que ya lo han entendido pues no lo repites unas cuantas veces más y entonces es cuando habrás llegado al momento adecuado para que ellos lo entiendan y eso no te ha de cansar ese es el truco y para llevar a cabo una sesión ¿tú necesitas estar acompañada o ¿cómo lo haces tú? quiero decir acompañada en el sentido de que haya una participación de monitores o algo así porque entiendo que este colectivo bueno o sea pueden tener también sus crisis y todos y entonces bueno su estructura ¿no? de relacionarse ¿cómo lo haces tú? pues la verdad es que sí necesito la ayuda de los otros monitores o sea ellos además conocen tienen referencia a un monitor en concreto ¿no? cada grupo de ellos porque intentamos hacerlo con con varias varias casas de los que viven en varias casas diferentes entonces cada uno de ellos tiene su monitor que es la referencia para saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer y es es impresionante porque ellos buscan esa referencia entonces si estás tú sola y su monitor está haciendo otra cosa diferente o solo está mirando ellos van a hacer lo que hace su monitor ¿sabes? es como los niños con los padres que observan lo que hace el monitor y si su monitor no está no se incluye consideran que tampoco debe ser importante porque si el monitor no lo está haciendo pues ellos tampoco en cambio hay un cambio completamente diferente de implicación si el monitor se vincula a la experiencia y participa entonces ellos están o sea se vinculan con muchísima más facilidad y yo también creo que parte de la magia es que ellos necesitan vincularse desde el humor desde las cosas divertidas y desde el afecto con los monitores que somos los que los cuidamos un montón de horas al día entonces claro muchas veces nos pasamos el día diciéndole lo que puede hacer y lo que no puede hacer ¿sabes? y desde un punto a veces pues un poco tajante entonces tener espacios desde la risa desde la diversión desde el afecto desde el cuidado que también lo hay evidentemente no penséis que no pero a veces sí a veces tenemos que ser un poco rígidos o duros con ellos entonces que tengan este momento en el que los apreciamos físicamente que los apreciamos con un cariñito con una sonrisa especial con una mirada con un baile es la forma de asegurarse que ellos también se sienten reconocidos y respetados entonces es bueno para mí imprescindible que los monitores se vinculen entonces teniendo ellos un ritmo biológico dijéramos tan corto ¿cómo es la curva metodológica en este colectivo según tu experiencia? en mi caso claro no puedes hacer un ir subiendo subiendo hasta llegar a un clímax y después ir haciendo poco a poco abajo y hacer el círculo completo en mi caso más bien es como pequeños picos tienes que hacer cosas que llamen su atención entonces pones una música para caminar pero que es bastante activa después pones algo para que bajen un poquito para que no se mantengan en la euforia pones algo que los haga bajar un poquito luego vuelves a poner algo que los haga subir porque si mantienes la misma cadencia o se te duermen o se te aburren o te mandan a tomar viento fresco entonces no los puedes poner siempre animados porque llegan a la euforia enseguida y también se les va la cosa y no te van a hacer caso entran en la euforia pero tampoco los puedes poner muy planos porque se aburren y tampoco los puedes poner muy profundos porque entran en regresiones que para ellos en concreto no es aconsejable entonces es como que todo tiene el volumen un poquito más bajo que para otras sesiones de biodanza entonces entiendo que la sesión de biodanza en este colectivo en lugar de ser pues eso la curva sinusoidal es curvitas dentro de la curva son como curvitas en sí mismo y evidentemente sin demasiada una curva más planita igualmente tendrán su momento de actividad y luego tendrán su momento de recogimiento o sea sí que se nota y el inicio y el medio y el final evidentemente sí que se nota pero es todo más suave y más rápido quizá en el tiempo claro entonces antes cuando estábamos hablando me ha llamado la atención que decías que mientras está sonando la música por sus características me decías que bueno que hay que llamarles la atención que hay que volvernos a traer al lugar cuéntanos un poquito porque para mí me parece muy interesante que podamos como visualizar exactamente qué es eso de estar danzando con personas con estas características porque como es muy distinto a todo lo que tenemos estudiado de alguna manera de la biodanza estándar por decirlo de alguna forma me parece muy interesante y estoy segura que puede ser muy inspirador para muchas personas entonces ¿cómo es eso de estar ahí con ellos mientras están danzando mientras suena la música ¿qué ocurre? bueno tienes que tener bastante más implicación de la que estamos acostumbrados en el fondo es divertido bueno para mí realmente resulta divertido porque piensa que si tú desapareces es como los niños pequeños si tú desapareces para el niño deja de estar si le escondes un juguete deja de estar no lo va a buscar entonces para ellos es igual si tú no estás ahí dale que te pego ellos ya se van a poner a hacer otra cosa pero de inmediato entonces no no puedes dejar de estar y eso se transforma pues en que les vas teniendo que decir hola muy bien oye esa idea ha estado genial hay que ver uy levantando la pierna pero bueno estás hecho un atleta y hala esas caderas como se mueven vamos que pareces un showman pero adaptado a eso y que consigues pues consigues que se mantiene la atención durante toda la canción porque si no se te van a ir o sea en mitad de la canción si tú no los vas jaleando se van a ir luego sí que hay una progresión en que a la que se vayan acostumbrando a lo que a un como a un ritual ¿no? de las cosas que van pasando y que se van repitiendo sí que necesitas hablar menos pero en un principio hay que estar jaleándoles toda la canción o sea la canción está como de fondo y tú les tienes que ir jaleando ¿no? que se mantengan con las manos unidas si ese es el caso porque si no se las sueltan y se van que si o sea y claro a veces yo entraba en conflicto con uy estoy dirigiendo continuamente ¿sabes? o sea son esas cosas que te dicen esto no se puede hacer los estás dirigiendo entonces yo misma tuve que llegar a la conclusión a ver esto es un camino entonces hay quien empieza a caminar de una manera y ellos es como si están gateando entonces no puedes hacer lo mismo para personas que ya caminan que para personas que están gateando ¿no? entonces tienes que ser tú la que se adapte a ellos pero sí que es verdad que los vas a llevar hacia algún lado o sea no es hago esto y ya está o sea sí que en mí está la idea de cada vez hablaré menos porque ellos tendrán más integrado el cómo funciona cada tipo de canción o cada tipo de consigna y está bueno la esperanza esa ¿no? que nunca se pierde de que realmente haya este camino lo podamos hacer juntos y también me ha llamado mucho la atención cuando hablábamos que decías que la repetición o sea la repetición 30 veces me has hablado o sea incluso 30 veces y digo wow o sea hasta que no llega a ese punto dijéramos de repetición en el cual ya empiezan a pasar cosas como más significativas o lo que sea pues es es como un es como me recuerda la sensación de como como picar piedra en realidad ¿no? entonces ¿hay alguna anécdota por ejemplo que te se ocurra ahora significativa porque seguro que tienes un montón bueno yo sé que tienes un montón ¿no? entonces ¿alguna que te surja ahora en este una o bueno las que quieras claro bueno una es esa que realmente si quieres conseguir algo tienes que repetirlo bastante con ellos y significa repetirlo más o menos de la misma forma porque si no son aprendizajes distintos entonces tienes tú que que tener claro de qué forma lo estás haciendo y repetirlo hasta que lo tengan integrado sin cansarte que ese es el el no va más de ser de ser monitor ¿no? que a veces nosotros en broma decimos que esto es el día de la marmota ¿sabes? aquella película pues nosotros vivimos en un día de la marmota constante ¿no? en cuanto a que hay que repetir repetir y no tienes que desalentarte porque para ellos cualquier cosa para ellos es un inicio de nuevo ¿no? entonces somos nosotros los que lo vivimos como el día de la marmota pero ellos no ellos realmente son cosas diferentes entonces recuerdo que en uno de los momentos en los que yo decía bueno hasta que consigan hacer esto tómatelo con calma y y de repente un día estoy diciendo bueno vamos a hacer el ejercicio de hacernos masaje en la espalda ¿os acordáis del trenecito? y entonces sin haber acabado ya los vi a todos poniéndose en fila para ponerse y tocar las espaldas del otro y me emocioné tanto porque dije pero fíjate sí sí o sea sí que hay esa progresión y sí que hay ese ese ¿no? el que la marmota ya deja de repetir el día ¿no? hay un momento que si tú consigues mantener la ilusión en hacerlo porque si no hay ilusión ellos tampoco lo hacen entonces tú tienes que estar realmente entusiasmada en las cosas que haces si no también se aburren y se van a hacer otra cosa pero cuando observas estos pequeños gestos ¿no? de ¡guau! se han puesto solo sin que se lo tenga que repetir dices vale sí estoy en el buen camino a mí francamente escucharte claro me pone en un lugar de de profunda de profundo respeto porque este trabajo como facilitadora trabajo personal también y como facilitadora ¿no? de de reconstruirte cada vez o sea no digo cada vez como cada sesión sino a cada instante con ellos que van tan deprisa de no desalentarte con las repeticiones ¿no? que pueden llegar hasta 30 y yo digo ¡guau! Dios mío ¿no? entonces para mí me parece un ejercicio verdaderamente honorable el hecho de mantener de mantener esa ilusión como decías tú ¿no? que es el eje la alegría el motor entonces antes estábamos hablando y estabas comentando que sin darte cuenta por decirlo de alguna manera tienes como cuatro ejes que son los hilos conductores de este trabajo que estás desarrollando que ya llevas desarrollando durante bueno durante mucho tiempo entonces uno ya lo has dicho que es uno de ellos es el de la implicación con los otros monitores que no sean que solo están allí para bueno como antes comentabas ¿no? si hay alguno que se pone que le coge una crisis ya le haremos una contención ¿no? claro o sea hay un trabajo como de implicación afectiva que ese también es un reto y otros tres hablabas entonces cuéntanos un poquito más este este foco o sea este camino vale uno es claro ellos corporalmente son así como un poco pen yin pen yam ¿no? o sea tienen esa tendencia a tener las espaldas encorvadas a mirar hacia el suelo y arrastrar los pies y entonces claro una de las simplemente es muy típico tú ves por la calle a una persona de estas características y sueles decir vale diversidad funcional solo por la forma de caminar entonces una de las cosas que a mí me gustaría conseguir con ellos y que eso aún no lo tengo demostrado todo hay que reconocerlo pero lo que me encantaría es ver ese cambio de conciencia corporal ¿no? porque funciona a la vez y esto hasta la neurociencia está muy corroborando que el hecho de que tengamos una postura corporal hacia abajo implica que también hay incluso una pérdida de atención y de memorización o sea una barbaridad yo no sabía que afectaba tanto o sea que ya solo pensando en su salud y en los beneficios que le puede producir incluso el estado de ánimo o sea ya solo ponerte la postura así ya son así como que se quejan más y están todo el día así como gruñones si conseguimos que su postura realmente sea erguida y que vean lo bonita que puede llegar a ser la vida pues les va a cambiar el estado de ánimo les va a cambiar la salud les va a mejorar la atención ¿no? y gracias a que ahora la Nazaret Castellanos por ejemplo lo tiene ya demostrado y podemos compartirlo pues uno de mis objetivos sería eso ¿no? esa conciencia corporal y esa postura corporal irla mejorando para que ellos disfruten de una calidad de vida mejor y el otro objetivo es en el caso de los míos ¿no? es como que les cuesta muy poquito arder la mecha ¿no? como se llama eso que se le tienen mecha corta ¿no? que dicen es de mecha corta enseguida se encienden entonces pues me gusta prepararles ejercicios en los que ellos tengan que hacer desde la risa siempre y desde el juego que tengan que hacer un esfuerzo un pelín de esfuerzo o darles trucos para ayudarles a a que dure un poquito más la mecha a que sean conscientes de que de que han de portarse mejor y que no tienen que pegar al otro con facilidad o darle un desplante sino que tenemos que cuidarnos mejor unos a otros entonces pues hago preparo ejercicios o canciones que les ayuden a integrar este este no sé cuál sería la palabra pero bueno sería eso ¿no? ser capaz de tener más autocontrol ser capaz de hacer una mejor gestión de la ira o del enfado que es algo que le suele picar bastante a menudo y la otra cosa que me encanta es el hecho de de demostrar afecto porque entre ellos suelen ser muy brutos o sea aunque evidentemente se quieren porque el roce hace el cariño y están juntos un montón de horas pero también se enfadan mucho y no se demuestran el cariño les cuesta mucho demostrar el cariño o lo demuestran a veces de una forma inadecuada eso también es verdad a veces si muestras cariño hacia ellos pueden confundirse y sexualizar estas muestras de cariño entonces bueno de ahí que también sea tan importante introducir el afecto y el tacto de una forma adecuada con los los masajes que hacemos así en plan trenecito de ponernos detrás en la espalda del otro el hecho de estar bailando pero no estirarlos o sea ir introduciendo muy poco a poco ejercicios en los que ellos se den cuenta de la calidad del tacto de todos los inmensos beneficios que también sabemos ahora que tiene el hecho de tener contacto físico porque somos humanos y primates y lo necesitamos y mamíferos pero también de una forma en que ellos puedan distinguir cuál es el comportamiento de tacto adecuado de tacto físico y cuál ya sería sexualizado que en el caso de ellos pues a veces hay que hay que tenerlo en cuenta que tampoco puedes hacerlo tiene que ser mucho más progresivo y dejar claro lo que se puede y lo que no se puede bien entonces ya llegando a la recta final de la entrevista ¿cuál sería tu no sé tu consejo tu sugerencia tu inspiración para alguien que te escuche y tenga y tenga interés en en poder desarrollar un programa con este colectivo ¿cuál sería tu 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 mensaje? bueno primero que que sí que se digan a ellos mismos un sí es posible esa es la primera la primera obstáculo que hemos de saltar ¿no? el pensar que es algo que no es accesible pues sí sí es posible sí es accesible para cualquier colectivo y estos colectivos ahora ya os puedo decir con la experiencia que sí que también y después en lo que me esforzaría es en hacer una buena observación de cómo son ellos o sea más que que tú des por hecho lo que tienen que hacer obsérvales obsérvales qué cosas les gustan qué cosas no les gustan con qué cosas pierden más los nervios con qué cosas están más tiempo aguantando hacer una buena observación para que que es como realmente las conductas mejoran ¿no? cuando tú los conoces a fondo y sabes sus puntos flojos y sus puntos fuertes es cuando puedes conseguir más de ellos entonces la observación sería indispensable para que puedas hacer unas buenas sesiones y luego pues la perseverancia por favor es perseverancia se necesita mucha mucha hay que perseverar mucho porque las ganas de dejarlo son muchas porque te van a enviar a tomar viento muchas veces entonces tienes que estar por encima de eso y verlo realmente como una característica de ellos y no como una ofensa personal que a veces nos ofendemos también muy pronto bueno pronto no porque ellos insisten a ver si consiguen ofenderte o sea que lo intentan hasta que si ellos no quieren hacer eso lo van intentando hasta que lo consiguen también entonces para mí lo importante es eso es perseverar en que lo que estás haciendo es un bien para todos o sea es un bien para ellos porque van a conseguir muchísimos beneficios y es un bien para ti porque es divertido estar con ellos haciendo esto es saludable es amoroso y realmente es cuando sientes que logras esa unión entre todos y que realmente lo que importa es la vida y está ahí y los ves abrazarse unos a otros o hacerse un cariñito y entonces de repente dices ¡guau! aquí está el amor aquí está el amor muy bien entonces bueno entiendo que que tienes disponibilidad para que las personas te puedan preguntar te puedan entonces vamos a dejar aquí aquí abajo vamos a dejar el email de Rosa y en la descripción del vídeo en el canal de YouTube vamos a poner sus datos también el Instagram y todas estas cosas por si os queréis poner en contacto con ella y quién sabe que puedan surgir sinergias maravillosas bien pues para mí ha sido un placer doble el poder ofrecer a la comunidad biocéntrica bueno esta experiencia esta experiencia valiosa para seguir difundiendo los beneficios extraordinarios de la biodanza de la música del movimiento vivencia del canto de la poética de en fin de biodanza muy bien pues muchas gracias querida comunidad muchas gracias Rosa por estar aquí disponible para todo el mundo y por estar aquí en mi corazón entonces muchas gracias nos vemos en la próxima amor y servicio como siempre gracias gracias